Las notas las lleva el viento del bajo sexto y el acordeón Y al hombre que hoy le canto es de talento, también de acción Todo el tiempo hemos chambeado, desde muy joven soy muy cabrón El estado de Colima, por esas calles, ahí me crié yo Siempre he sido agradecido y nunca olvido a quien me ayudó Un tiempo estuve guardado y un buen amigo el que me apoyó Ahora ya es mi compadre, no diré nombres, me lo encargó Yo le digo el gallo giro y siempre está al tiro cuando hay labor Llegué bien recomendado del gallo giro con el señor Soy 100% del cárter, Jalisco nueva generación No soy malo, no soy bueno, más no se enrede, no hay compasión Tengo la mecha muy corta y en calientito van pa'l panteón Soy conocido en Colima como la vaca o el animal Compa WCH y el abulón a mi lado están Con la espalda del gallo giro, bien acuareados nos mirarán Somos gente de Don Melcho y si da la orden toca pelear Que traigan vino y mujeres porque la fiesta ya va a empezar Que toque el grupo renuente y el corridón vuelva a retumbar Reitero que yo dependo de ese señorón de Michoacán Un saludo pa' mi gente y aquí en Colima vamos a andar